Ves ahora todo está en su puesto Hay comida y un buen champán Hay lujos que nos podemos dar Es que podemos pagar una cuenta De un lujoso restaurante Que nos abre la puerta De un Mercedes blanco espectacular De una vida llena de comodidad Y aunque un día no lo tenga todo Junto a ti seré muy rica Haré un bar de cartulina Pintaré ventanas con la vista en la vacía Hombres de arte y lloraré Con las tuberías Desarmaré mi giro para hacerte tu oficina Haré cortinas con el tour Del vestido que escogí Para jurar fidelidad Ante Dios y ante ti Ves que tengo carteras de colores Quito el yate que querís Pero aún así te siento preocupado Los negocios no van como deseabas Te expresión a cada día Por eso quise Escribirte Desde que esto te haría sentir mejor Decirte que nada tiene algún valor Aunque un día no lo tenga todo Junto a ti Junto a ti seré muy rica Haré en el sótano un veraz Haré un bar de cartulina Pintaré ventanas con la vista en la bahía Hombres de arte y lloraré Con las tuberías Desarmaré mi giro para hacerte tu oficina Haré cortinas con el tour Del vestido que escogí Para jurar fidelidad Ante Dios y ante ti Luz de arte y lloraré Luz de arte y lloraré No solo tú me haces feliz No solo tú me haces feliz No solo tú No solo tú me haces feliz No solo tú me haces feliz No solo tú me haces feliz Gracias por ver el video.